... El gobierno de Castilla-La Mancha está decidido a poner coto al mercado del juego en la región. Así lo ha manifestado hoy el presidente Emiliano García Page. Hemos conseguido ya la reducción del 14,5% de los establecimientos que se dedican precisamente a estas operaciones. Y vamos a seguir. De hecho, el martes que viene, ya se lo puedo anunciar también, aprobaremos una nueva normativa que establecerá cuatro años de parón absoluto para nuevos establecimientos y que además va a poner límite a un máximo de 100 autorizaciones a las máquinas, a las máquinas famosas traga perras. Esto es importante porque todos los años pueden desaparecer del entorno de 300. Si se limita a 100 las nuevas autorizaciones, comprenderán que lo que estamos haciendo es bajar en 200 las máquinas a lo largo de los próximos cuatro años. Anuncio realizado en Cuenca tras la rúbrica de un protocolo de colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, cuyo objetivo es poder utilizar las instalaciones académicas para distintos usos con la finalidad de promocionar el turismo y la cultura de la ciudad. En este contexto, García Paje ha reclamado que todas las universidades del país gocen del mismo pacto de financiación para investigación que las universidades catalanas. Porque este es el dinero de todos. Y de la misma manera que por mucha bronca que quieran montar los independentistas, el sistema de financiación tiene que ser común o si no, no será. Porque no refleja la constitución otro camino y otra posibilidad. De la misma manera les puedo decir que si hay dinero extra, privilegio financiero en investigación para las universidades catalanas, de la misma manera lo tiene que haber para el resto. No tiene vuelta de hoja. Y por tanto lo vamos a exigir. Y lo vamos a plantear tanto en los presupuestos del Estado como en las reuniones multilaterales, que lo son institucionales, con la Administración del Estado. En otro orden de cosas, el presidente de Castilla-La Mancha ha recordado la importancia de distintos proyectos empresariales en la región. Proyectos tan emblemáticos como el de Meta en Talavera, precisamente en el día de hoy, van a iniciar su fase definitiva. Con la aprobación, la presentación por parte de la empresa de la solicitud para la autorización ya definitiva del plan de singular interés. Es muy importante porque eso va acompañado con la negociación de los terrenos y con el cierre de las operaciones. Entonces, créanme que es un proyecto muy ilusionante que va a marcar un antes y un después en una zona importante de la región. Portollano es otra de las localidades en las que se sigue trabajando para la implementación de proyectos. Los grandes proyectos que se han planteado siguen avanzando. Durante estos días la consejera de Economía ha estado en Bruselas haciendo gestiones con las empresas que, a priori, ya tienen muy avanzada la intención de inversión en Portollano. Pero, además, seguramente en las primeras semanas del próximo año podremos anunciar nuevas inversiones privadas, nuevas inversiones empresariales en la ciudad de Portollano. Cuenca será otra de las zonas clave para grandes proyectos como el de la empresa de ocio y aventuras Toro Verde. Antes de que acabe el año tiene que registrarse la petición ya de Toro Verde para la declaración de interés regional, cosa que comprometeremos inmediatamente y aprobaremos con carácter inmediato para que todos los estudios que nosotros ya conocemos que se están haciendo sigan avanzando pero va por muy buen camino como van otras inversiones espectaculares. El gobierno regional espera que este parque consolide a la provincia conquense como destino de interior con el mayor ecoparque de turismo activo de toda Europa, con una inversión de más de 60 millones de euros que generaría 500 puestos de trabajo. García Page ha avanzado que el próximo año en el presupuesto regional habrá una partida económica para las academias de la región, para apoyarlas en el cumplimiento de su función de servicio público. Es evidente y hemos recogido el guante que nos habéis planteado vosotros y otras academias y este año que viene en el presupuesto va a haber una partida específica destinada ya a las academias, a las distintas academias que tenemos en la región. Intentaremos obviamente con el tiempo ir avanzando en ello pero sí, nos comprometemos a un mínimo sostenimiento de las academias para que cumpláis también un servicio público. El Consejo de Gobierno ha aprobado la autorización de las subvenciones para 2024 que la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha va a destinar a asociaciones sin ánimo de lucro para la atención de personas con problemas de salud mental o adicciones. Es la autorización de cerca de 8 millones de euros para atender a las personas con problemas de salud mental o adicciones. Son cerca de 8 millones de euros que desde la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha vamos a distribuir en subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo durante el año 2024 de programas de prevención y atención a personas que sufren este tipo de problemas y dificultades. La consejera ha explicado que estas ayudas van destinadas a personas con trastornos mentales leves y graves así como a personas con adicciones por lo que ha recalcado la obligación como Gobierno de atender estas realidades. En ambos casos se les une, es común para ellos, la soledad. Y precisamente son realidades muy duras de todas las sociedades y que no suelen ser noticia todos los días, ni abrir telediarios ni periódicos, pero que tenemos la obligación de atender a todas estas personas porque además ni siquiera tienen un altavoz para alzar la voz y muchas veces ni tienen a nadie al lado para que las alce. Sí que es cierto que hay entidades no lucrativas que están muy preocupadas y comprometidas con estas personas con las que realizamos este trabajo conjunto. En otro orden de asuntos, el Gobierno castellano-manchego va a ejercer la acción popular en el procedimiento penal derivado del presunto asesinato por violencia de género que tuvo lugar en Escalona el pasado 28 de diciembre de 2022. Como saben, la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género, de la que les hemos hablado en varias ocasiones y que aprobamos en 2018, hace cinco años, recoge en su artículo 35 esta obligación de personarnos en los supuestos de violencia machista, con resultado de muerte, consecuencias severas para la víctima, como les decía. Quisimos recoger en esta ley nuestro compromiso y la voluntad política, el convencimiento de que había que apoyar a las víctimas y a sus familias para que se hiciera justicia y que la mejor manera de hacerlo era personándonos como Administración regional en estos casos ante los juzgados, en los casos penales, y quisimos pasarlo de compromiso y voluntad política a una obligación en la ley para que gobierne quien gobierne, sea ineludible la personación en los casos penales. Hasta ahora lo hemos hecho, hemos ejercido esta personación en 46 ocasiones, 40 de ellas por el asesinato de la víctima, por la muerte de la víctima, y 6 por lesiones graves. Por último, la consejera portavoz ha lamentado el fallecimiento de Manuel Martínez, alcalde de Yemeda, Cuenca, quien ha perdido hoy la vida en un accidente de tráfico, y también del pequeño Walid, que con tan solo nueve años ha fallecido el pasado lunes cuando entrenaba en Noblejas. Lamentamos el fallecimiento de Manuel Martínez, alcalde de Yemeda, en Cuenca, que esta mañana ha perdido la vida en un accidente de tráfico a las 8.45 aproximadamente. Y también el del pequeño Walid, Bouabadi Rafi, que con tan solo nueve años fallecía ayer tras haber sufrido una insuficiencia cardíaca cuando entrenaba con su equipo de fútbol en Noblejas el pasado lunes. Desde luego no es la mejor manera de empezar un día, pero sí que queremos trasladar desde el Gobierno de Castilla-La Mancha nuestro pésame a la familia, a los amigos y amigas de estas dos personas, de Manuel Martínez y del joven Walid. La gastronomía de Cuenca no sería posible sin productos icónicos, sello de identidad de sabores, colores y texturas únicos. En la provincia de Cuenca estamos hablando de que tenemos mancha, sierra y alcarria. Por ejemplo, vamos a la alcarria y ya tenemos miel, te vas a sierra, tienes unos correros extraordinarios, unas carnes de caza extraordinarias, pasa la mancha y tienes absolutamente de todo y también lo vinculamos mucho con el tema de vino, que ya tenemos nuestras cuantas denominaciones de origen. De hecho, aquí en el 562, vinos únicamente de Cuenca, tenemos 34 tintos y 15 blancos, 49 vinos de 92, entonces es un 51%. Nosotros hacia los productos, sobre todo si son de Cuenca, tiramos mucho, damos muchas gracias, por ejemplo, al huertezuelo de Valdemeca, que por segundo año consecutivo nos ha vendido toda la cosecha de frambuesas, cogidas una a una, todas a mano. Hablamos de la lenteja de Campillo de Alto Buey, estamos hablando del azafrán que llevan un par de años sufriendo muchísimo, 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 porque lleva muchísimo lío y si el año viene mal está fastidiado. Hablamos del cordero manchego, pero que también hablamos de cabritos, de cositas muy, muy, muy exquisitas. Muchísimos productos y sobre todo trabajar con pequeños productores locales, al final nos tenemos que alimentar entre todos. La producción local es fundamental para mantener esa variedad de productos de una manera sostenible, a la vez que se perpetúan sabores característicos de la zona. En los fogones conquenses lo saben bien, por ello no suele faltar el queso manchego, cuya elaboración se ha mantenido inalterable a lo largo del tiempo. Con una maduración que puede ir de los dos meses a los dos años, ofrece unas variedades de tierno semicurado o cura. Otro de los productos más representativos de esta cocina es el azafrán, oro rojo cultivado en la comarca de la Mancha Conquense. Tierras donde tampoco falta el aceite, en este caso oro verde, que cuenta con denominación de origen protegida de la alcarria, ya que es una variedad autóctona y exclusiva de esta comarca natural. Y es que estamos en una tierra que da productos únicos en el mundo por su calidad, como es el ajo morado de las pedroñeras, que crece en las comarcas naturales de la Mancha y la Manchuela. Se caracteriza por un fuerte olor y un gusto picante y estimulante a los sentidos. Y cuando nos toca hablar de postres de la gastronomía conquense, no podemos obviar la presencia deliciosa de la miel. Miel de la alcarria, miel de cuenca, ya que toda la provincia es un refugio ideal para las abejas por sus grandes espacios de floración, lo que permite una gran variedad de mieles. Destacando la miel de romero, aunque también podemos encontrar miel de tomillo, ajedrea y espliego. La diversidad de paisajes de la provincia de Cuenca nos ofrece productos de mucha variedad, desde la sierra a la llanura, pasando por el río, porque no podemos olvidar la importancia de las cuencas hidrográficas conquenses, que han contribuido a que la trucha sea uno de los productos imprescindibles de los fogones. La trucha, por supuesto. La trucha nosotros hemos sacado igual algún platito con trucha. Nosotros en Cuenca estamos más acostumbrados. La gente de fuera no nos conoce del todo por el tema de la trucha y nos daría bien impulsarla. Conejo, por ejemplo, lo que sea. Uno de los platos más conocidos de la cocina conquense es el cordero. En esta zona encontramos el cordero manchego con indicación geográfica protegida y el cordero de la serranía de Cuenca, con marca de calidad certificada. Elaborado a la manera tradicional o también con la innovación de los maestros de la cocina más aventajados, como el que nos presenta el chef Fran Martínez. Pues un cordero, pero pegado una vueltecita, una vueltecita a nuestra manera. Bueno, pues tenemos este cordero que evidentemente ha entrado de cabeza en el menú de Navidad. Es un cordero asado a baja temperatura de huesado y prensado. Lo hacemos durante 12 horas a 80 grados y lo acompañamos de una demi-glace de chocolate y naranja que aprovechamos los huesos para hacer esa salsita y el chocolate y la naranja que yo creo que mola. Terminamos con una crema suave de queso manchego. En la base del plato le metemos puré de plátano que revienta y los puntos rojos de tabarindo para que digas ¡Ahí va! Un cítrico africano. Intentamos tirar mucho de productor de la zona, pero nosotros al intentar pegarle una vueltecita al plato, retocarlo, te tienes que traer cosas de fuera sí o sí. La capitalidad gastronómica de Cuenca durante 2023 nos ha ofrecido la oportunidad de conocer y disfrutar de una cocina única, variada, deliciosa, que nos invita a repetir. Por supuesto que sí, en Cuenca tenemos una magnífica gastronomía. Hablamos de 200, casi 300 establecimientos en los que se puede disfrutar y lo que queremos hacer es hacer las cosas bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En Castilla-La Mancha para la jornada del jueves, poco nuboso o despejado, salvo en la Ibérica, donde se esperan intervalos de nubes bajas. No se descartan precipitaciones débiles y dispersas en el extremo este de Guadalajara. Viento flojo y variable en la mitad occidental con predominio de la componente norte durante las horas centrales del día y viento moderado del norte y noroeste en la mitad oriental, donde se esperan rachas fuertes que podrán ser localmente muy fuertes. En cuanto a las temperaturas, en descenso generalizado, se esperan heladas débiles en zonas de montaña, valores de 12 grados en Toledo y Ciudad Real, 11 grados en Albacete, 10 en Cuenca y Guadalajara y se quedarán en 7 grados en localidades más elevadas como Molina de Aragón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!